Pero que quería la ciudadanía, que tres trámites que representan más del 90% de los trámites que hacen los colombianos cambiaran, fueran ágiles, en línea, transparentes y con mucho apoyo de parte del ministerio para lograr no solo los tiempos y la calidad. ¿A qué proyecto le estamos apostando? A hacer del Estado un Estado ágil y simple en sus trámites. En suma, tenemos un ministerio que le sirve al país y le sirve con el corazón. Que hoy nace esta oficina de atención digital al ciudadano y además un servicio que le permite también a muchas personas, a través del lenguaje de señas, sentirse no solamente bien tratado, sino integrado a nuestra sociedad. La educación es de todos y una educación que atiende al ciudadano pensando en su bienestar es la educación que queremos para todo nuestro país. Muchísimas, muchísimas gracias. Las noticias que hoy el Ministerio de Educación Nacional encabeza el señor Presidente de la República le dan al país son maravillosas. Agilidad, transparencia, eficiencia, cercanía al ciudadano porque todos somos parte de este gran país y desde la educación lo transformamos. Y realmente un avance grandísimo que hay para las secretarías es que nosotros queremos que los docentes estén en las instituciones educativas y no en las secretarías de educación realizando trámites y servicios. Es aquí donde nosotros podemos tener un contacto con el ciudadano verdadero. Nosotros acá entendemos las necesidades, nos ponemos en los zapatos de los ciudadanos, porque cuando las personas están alejadas de la entidad no hay como esa interlocución. Entonces aquí pues somos uno solo. Ahora todos nuestros servicios son en línea. Visita nuestra página web www.minieducacion.gov.co Ministerio de Educación, trabajamos por ti. La educación es de todos. ¡Trabajamos por ti! Gracias por ver el video. Gracias.